El día de hoy estamos realizando una dinámica aquí con toda la ciudadanía, aquí en el parque central, así como también lo vamos a hacer en otros municipios, con la finalidad de que la ciudadanía apoye a su corcholata favorita, en este caso a la persona que ellos consideren que los representa y que le vaya a dar continuidad a esta cuarta transformación.